La estación rusa Luna 25 lleva a cabo nuevas mediciones en su vuelo en la órbita lunar. Durante su vuelo a lo largo de la órbita lunar, la misión Luna 25 ha realizado varias puestas en marcha de la instrumentación y los científicos han obtenido los primeros resultados, informó la Corporación Espacial Rusarroscosmos. En particular, la espectroscopia de energía de rayos gamma, el espectrómetro de neutrones y rayos gamma Hadron LR, ha detectado rastros de elementos químicos distantes presentes en la superficie lunar. Asimismo, por primera vez en la órbita de la Luna fue activado el analizador de energía y masa iónica Aries L, diseñado para estudiar la exósfera iónica cercana a la superficie en la región circumpolar de la Luna. Los datos obtenidos permitieron el modo óptimo de funcionamiento del instrumento en la superficie de la Luna para medir los espectros de energía de las partículas en el rango de energía de 10 electrovoltios. Un instrumento diseñado para registrar micropartículas que flotan cerca de la superficie de la Luna y determinar los parámetros del plasma circundante que registró un evento de impactos de micrometeoritos. Lo más probable es que este micrometeorito pertenezca a la lluvia de meteoros perseguidas que la estación Luna 25 logró captar con éxito durante su trayectoria a la Luna. De acuerdo con los resultados del procesamiento de dos imágenes de la Luna tomada el 17 de agosto, se vincula a un modelo digital del relieve, lo que aumentó significativamente la precisión de la órbita de la nave espacial. En ambas imágenes se aprecia el cráter Seaman, salpicado por los impactos de restos más pequeños de productos de caída de materia expulsada tras el impacto. Luna 25 es parte del programa lunar ruso para la exploración y es el práctico de la Luna y el uso práctico de la Luna y su órbita con el objetivo de establecer una base totalmente automatizada en el satélite terrestre. El director general de la Corporación Espacial Rusa Roscosmos, Yuri Borisov, dijo que el modelo del aterrizaje automático Luna 26 será lanzado en 2027. La misión Luna 27 volará en 2028 y el módulo Luna 28 despegará después de 2030.